Hola, soy Tania, los invito a que se suscriban al canal del Calentanito. Para ustedes y solo para ustedes. ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Uy! Gracias, Callejano. Martínez de Chupita, de la cocadrita con la ciguita. ¡Sí, sí, sí! ¡Pachito, de la lima, ¿qué pasó? ¡Pachito, de la lima, ¿qué pasó? ¡Pachito, bailarín! ¡Baila, baila! ¡Pachito, baila la banda! Para las cintas de San Lucas de Michoacán, los agradamos con cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!